Ya después, de ver el capítulo 6 de Boruto, traeré el análisis, del adelanto del capítulo 7, así que sin más que agregar, empecemos. En primeras imágenes, vemos a Choucho, buscar en una tienda, lo que parece ser, una bolsa de papitas, lo que nos da a entender, que ha cogido los mismos gustos de su padre, cuando este era niño. Posterior a eso, vemos a Boruto, comiendo hamburguesas, mostrándonos muy pocos detalles. También observamos a Shikada y, como aburrido, el cual ya no es una sorpresa para nadie. También observamos, a un trío de mujeres, el cual es Sarada, Choucho, y la nueva Hinata como muchos le apodan. De aquí, vemos a un Naruto, algo preocupado, quizás se deba, a lo que estuvo manipulando a Shino. Luego vemos a Boruto y Shikada y juntos. Posteriormente a un Boruto, con una chica, que al parecer, Boruto está algo pervertido. Y finalmente, el título del capítulo, será, Amor y Papas Fritas, que al parecer la mayoría se centrará, solo en la hija de Choui. Esperemos, que sea un capítulo, del agrado total para todos. Cuídense mucho queridos suscriptores.